Pues ese programa está muy bien ya que pues gracias a eso tenemos el chance de platicar con él y que nos escuche las peticiones que tenemos y pues más que nada las necesidades que están en la comunidad. Pues ha estado trabajando muy bien el señor presidente y ahorita lo que le pidimos es la calle Guadalupe para que nos ayude a arreglarla porque está en malas condiciones. Pues aquí las calles que cuando llueve se descomponen mucho y pues sí se requiere que se acomoden para que cuando esté el clima feo pues no se pongan tan mal. Y pues las escuelas que a veces necesitan y sería lo más importante diría yo. ¿Ustedes tienen confianza en que las peticiones sean escuchadas? Sí, 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 porque pues sí se han escuchado gracias a Dios verdad ya que él también nos pone atención y escucha las peticiones y pues sí, sí se necesitaban mucho y ya gracias a él pues ya están hechos.